Desde que te fuiste perdí la cabeza Yo solo cayó rudo, rudo y no he podido hallarla Estoy condenado a penar por el mundo Ir gambeteando tus recuerdos para que no me duelan más El amor no está en una noche encantada Y solo canto pa' verte bailar con el alma pintada El alma desgreñada y no es tan fácil poder respirar El aire que no respiras Te prendí una vela y te invoqué mujer Encendí mi cielo y te invoqué Puedes intentar huir de la tristeza Tarde o temprano la tristeza te halla, te olfatea ¿Qué mano tendré que tomar para poder caminar? Y solo canto pa' verte bailar con el alma pintada El alma desgreñada y no es tan fácil poder respirar El aire que no respiras Te prendí una vela y no es tan fácil poder respirar Te prendí una vela y te invoqué mujer Encendí mi cielo y te invoqué Te prendí una vela y te invoqué mujer Encendí mi cielo y te invoqué Te prendí una vela y te invoqué No, 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 no